Álvaro Gil es el relator, no escucha más de mí. Al área de ferrocarriles en uno, el Pompa Alves no había podido llegar en el otro. El centrodelantero galero estaba en posición adelantada y acá, por el otro sector, por el lado de la norte, la metió a libera y apareció Juan Francisco Castro, que tuvo tiempo hasta de controlar el balón y definir. Después mostró la camiseta del Caco Carlos Morales, era más estudiante y lo plasma en la red adversaria a los 12. Juan Francisco Castro le dieron la chance y la está aprovechando con goles el Juan Fili, Estudiantes 1, Ferrocarril de Salto 0. Un centro pase espectacular desde el sector de la tribuna norte, entre medio de los zagueros, la bajó de pecho Castro, formidable definición, con un derechazo impresionante, la metió abajo junto al palo izquierdo, inatajable para Rodrigo Dos Santos, Estudiantes era más, no podía concretar, pero apareció Juan Francisco Castro y gana la media y media. ¡Zorrilla más fútbol para más gente!